Niña mimada Eres caprichosa, orgullosa, impulsiva No tienes conciencia Niña mimada Me tienes cansado con esos desplantes Eres altanera Se acabó Se terminó el juego Tejes y manejes con esos enredos Se acabó Ya no hay más paciencia Márchate y no vuelvas Soy yo quien te deja Niña mimada Niña mimada Te crees importante Te sobra coraje Te falta experiencia Niña mimada Con esa arrogancia De malos modales Tampoco sincera Se acabó Se acabó Se terminó el juego Tejes y manejes con esos enredos Se acabó Ya no hay más paciencia Ya no hay más paciencia Márchate y no vuelvas Soy yo quien te deja Soy yo quien te deja Se acabó Se acabó Se acabó Se terminó el juego Tejes y manejes con esos enredos Tejes y manejes con esos enredos